Le doy la orden a la banca pública, Banco Bicentenario, Banco del Tesoro, Banco de Venezuela y el fondo de Conatel. Les doy la orden inmediata de activarse para otorgar créditos a los operadores de telecomunicaciones que acompañen sus proyectos destinados a instalar, fortalecer y ampliar los servicios de telecomunicaciones en todas las zonas del país. Este convenio que estamos firmando con el Banco de Venezuela va principalmente a cubrir esa zona. No ha llegado al Internet. Son municipios en diferentes estados del país y que con esta alianza vamos a poder prontamente llegar. Un proyecto que alcanzará y llegará a más de 50.000 familias, más de 200.000 personas que llegaremos a sus casas para ampliar las redes de comunicación, para estar el servicio en tus manos. Y aquí está el Banco de Venezuela como número uno en el sistema financiero, apoyando al tema de las telecomunicaciones, la innovación y el desarrollo tecnológico en Venezuela. ¡Suscríbete al canal!